El crepitar de Loguera, continuación de la raíz de Loguera. Los personajes de la raíz de Loguera cobran vida. Están de vuelta en una nueva aventura que se desarrolla entre dos continentes y que nos llevará otra vez a Italia, donde entre paradisíacos escenarios florentinos se desarrollan en esta agitada trama intrigas internacionales. Alianza entre la delincuencia y el terrorismo. Secretos ancestrales guardados durante siglos suspensos.